muy buenas noches jóvenes y bajones aquí pedico 83 y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hablando de la serie las tofas de hbo más basada en el videojuego con el mismo nombre como ya dije voy a traer un vídeo al día hasta que se estrenen que ya quedan nada queda muy poquito así que van a ser poquitos vídeos ya que como ya les sabemos se estrenan el 16 de enero por lo menos en españa no sé en el resto de países antes de ver la noticia de hoy como siempre mandar un fuerte saludo a esos tres miembros del canal con derecha un saludo en todos mis vídeos a jared amaro a carmen durán y atemar chao un saludazo la noticia que voy a traeros hoy no es nueva ya he dicho que algunas son de hace tiempo algunos ya la sabéis otros no pero a lo mejor no habéis estado muy informados y pues las vais a descubrir ahora gracias a estos vídeos la noticia dice así de las tofas hbo hay una gran diferencia entre la serie y el videojuego se trata de las esporas recordad de que en el videojuego que ya lo subimos lo dejo aquí por si no lo habéis visto por si no conocéis el videojuego o por si lo conocéis pero no me visteis a mí subirlo podéis chequear ahí tenéis la lista de reproducción y verlo de principio a fin recordar el tema de las esporas había sitios que aire libre no pues no hacía no hacía falta usar máscara pero cuando entrabas en ciertos edificios cerrados sótanos donde apenas había ventilación pues estaba lleno de esporas de hecho los zombies iban como por varias fases no primero estaban los acechadores luego chasqueadores luego los hinchados y ya se ve cuando se hinchaban tanto buscaban como una pared y se convertían pues pues como una especie como de costra y de ahí salían las esporas para infectar a más gente no y eso pues cuando entrabas a ciertas a ciertos lugares pues veías esas paredes cubiertas no por esas ramificaciones del propio cordyceps el virus que pasa que eso en el videojuego queda genial pero en la vida real o sea en una serie de vida real como o sea como haces eso sean las esporas están por ahí en el aire o vale también de ser una sitio usas una máscara pero las esporas luego no se te quedan en la mano en la ropa en la propia máscara te quitas la máscara y ya no ya no hay esporas entendéis tendrías que vale conforme sales de un sitio infectado por esporas tendrías que daros a lo mejor una ducha de esas de desinfección total que o sea que en la serie no lo van a hacer entonces es lógico el cambio que vamos a ver en el tema de las esporas lo entiendo vale es un cambio entendible a la adaptación hay algunos que están rabiando no porque es cierto de que a ver con el tema de las esporas eran muy importantes en algunos momentos del videojuego para por ejemplo la propia el y descubrir que sí que ella era inmune cuando pelea sobre todo la parte 2 no cuando pelea contra una de las amigas de avi que la otra ya es claro está tosiendo de las esporas y le dices las esporas o sea te vas a convertir en en zombie en breve dime lo que quiero saber y haré que no te conviertas en zombie te mato ya y la otra le dice y tú también vas a estar respirando dice la otra y me ves toser entendéis ese momento es súper épico no y en otros no o sea que el propio yo le decía el y ponte máscara vale porque si ven que no usas máscara van a saber que eres inmune y van a ir a por ti por lo que sea entonces es muy importante en el juego lo sé pero es entendible el cambio porque vuelvo a decir no tendría sentido que salga un personaje que salga el propio yo él o la propia el y con cubierto de esporas y luego vale me quito la máscara y no pasa ya no hay esporas ya no las tengo ni en la mano ni en la propia máscara que vuelva a guardar en mi mochila es una chorrada no es entendible el cambio como ocurre con cualquier adaptación la serie de televisión de last of us también tendrá diferencias con el material original el aclamado videojuego de naughty dog sólo podemos determinar el alcance de los cambios después de ver el programa que se estrenará este mes sin embargo uno de los creadores ya nos dio una vista previa al respecto como parte de una entrevista concedida en exclusiva a comic book el co-creador kreik mazin volvemos a decir el director de chernobyl explicó que en la serie de televisión la ruta de transmisión del hongo cordyceps ha sido cambiada a través de eliminación de esporas visibles en el aire en el que los jugadores de last of us podrían encontrarse en lugares oscuros y confinados obviamente hay algunas cosas muy importantes que hemos mantenido sin embargo también enfrentamos a desafíos en la transición del videojuego a la serie comenzó mazin por ejemplo pequeño como el de las esporas en el juego se pueden encontrar esporas en algunos lugares y se debe usar una máscara en el mundo en el que estamos creando si ponemos esporas en el aire habría sido bastante claro que podían haberse propagado por todas partes obligando a las personas a usar máscaras todo el tiempo y probablemente todos se habían infectado para entonces sería una locura ya que habría esporas incluso al aire libre que viajaría se quedarían en la ropa de alguien se me tocaría tocarías el ojo infectarías a todo el mundo no habría sitios digamos sin infección así que es lógico que las hayan quitado por eso mazin y los demás creativos han desarrollado una nueva ruta de transmisión para la infección por hongos córdices según el showrunner estará conectado con el alma y el espíritu del juego nos hemos desafiado a nosotros mismos al idear una nueva forma interesante de transmitir el hongo pero básicamente creo que estará conectado con el alma y el espíritu del juego él como creador del juego se refiere a nate drugman y yo como fanático del juego somos los custodios tanto de los jugadores como de los que no han jugado al título que necesitan una experiencia televisiva que sea holístico y conectado consigo mismo no parece que necesites jugar a the last of us para que te entiendan es posible que descubramos cómo se les ocurrió a craig mazin ya nate drugman en las próximas semanas el debut del programa de televisión de last of us en hbo tendrá lugar el 15 de enero de 2023 en italia podemos ver el episodio sobre una página italiana vale en italia a partir del día siguiente es lo que os digo veis tendrá en el 15 de enero de 2023 pero en italia el día 16 y creo que lo mismo que ocurre en españa mientras que el estreno del episodio totalmente doblado italiano estará previsto para el 23 de enero así que ojo ojo que esto esto puede ser también importante la casa del dragón no lo hacía así pero el juego de tronos recordar de que en hbo en españa se estrenaba vale en inglés el domingo y el lunes en españa pero en españa se estrenaba en versión original subtitulada y para poder verlo al español ya doblado tenías que esperar una semana entendéis siempre iba para el español ya doblado había una semana de retraso y aquí también hay información importante al respecto porque puede ser que el día 16 vale salga en españa también de last of us pero salga la versión en inglés subtitulado al español y ya para verla en español español haya que esperar una semana esto puede ser jodido esto puede ser chungo puede ser chungo porque yo sí que es probable de que la vea en español o sea en inglés perdón subtitulada al español pero a lo mejor a mi mujer ya no consigo traérmela porque como empieza a leer en inglés le van a dar morcillas ella a lo mejor la vea ya a la semana siguiente en español así que esto esto ya no me ha molado tanto vale esto ya esta información ya cambia amigos y ya no me ha molado tanto lo dicho yo creo que no hay nada más que añadir yo creo que es entendible este cambio ahora cómo se va a transmitir el virus imagino que una de ellas sí o sí por mediación de la saliva vale mordisco bocado no por acción de intercambio de fluidos directa esa yo creo que seguro y luego alguna otra manera se puede expandir el virus aparte del típico mordisco las esporas ya hemos dicho de la que las van a eliminar contacto físico tampoco tendría sentido porque recordar que peleábamos con proyectados a los zombies así que no sé cómo va a estar cómo se va a transmitir el córdicex es chungo vale confieso de que al eliminar las esporas es chungo como se puede yo creo que al final por mediación de contacto directo de fluidos y eso pues también tendría complicaciones porque al final tú le estás golpeando y tú los nudillos de la sangre del infectado llega a tus nudillos y tú en tus propios nudillos vas a tener heridas va a ser muy difícil vale va a ser complicado lo admitamos lo hagan como lo hagan seguro que hay gente que no va a quedar satisfecha pero es algo joder hay que reconocerse lo complicado estoy intentando pensar cómo se podría hacer claro siempre tienes que llevar guantes sí o sí o sea como al principio del kobe no usar guantes mascarilla no pues algo así siempre con guantes pero claro tú tienes con luchas físicas contra zombies así que claro el videojuego estas preguntas no te las haces queda guay está estás jugando coges una máscara entras en un sitio donde está lleno de esporas sales te la quitas y la vuelves a guardar claro pero esa máscara ya no tiene esporas no tienes esporas en la ropa no tienes esporas en las propias manos vale tienes aquí la máscara pero en el cuello no tienes esporas esas esporas no entran en heridas que vayas teniendo entendéis que digo que el tema el tema no es así o que que han eliminado las esporas pues vaya mierda ya pero y cómo lo haríais vosotros ahí os dejo la pregunta y cómo lo haríais vosotros está complicado está complicado bueno amigos y amigas si os ha gustado este vídeo esta información reventar el botón de like compartir suscribiros si todavía no lo estáis hechos y nos veríamos en un siguiente vídeo de las sofás como ya he dicho uno por día hasta el estreno de la serie sin más me despido nos hace enorme adiós